Oración diaria por los hijos Por la misericordia de Dios, estamos viendo testimonios del poder de Dios en nuestros hijos. Gracias a la oración diaria de la mañana y de la noche por los hijos, aquí en nuestra comunidad virtual de oración, misionera predicadora. Quienes han perseverado en la oración, ya nos están dando sus testimonios de cómo sus hijos, que estaban perdidos en las drogas, con malas amistades, en diferentes vicios, han ido cambiando para la gloria de Dios. Hijos que estaban desaparecidos, han vuelto al hogar. Familias que estaban en discordia con sus hijos, están más unidas. Gracias a Dios. Sigamos en oración por nuestros hijos. No podemos bajar la guardia. Por eso te invito a que perseveres diariamente en oración en la mañana y en la noche, aquí en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es una comunidad virtual de oración, donde te apoyamos en oración por tus necesidades. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y comparte con todos tus contactos esta poderosa oración. Dios te sabrá recompensar por ayudar a otras familias a que se salven. Los hijos son las personas más importantes en la vida de cualquier padre o madre. Sin duda, se trata de la mayor de las bendiciones que nos puede otorgar Dios. Y por ello, es lógico que debamos orar por ellos, incesantemente. Por eso en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es nuestra comunidad virtual de oración, todos los días, en la mañana y en la noche, oramos por tus hijos. Y te invito para que hagas parte de nuestro canal y de nuestra comunidad virtual de oración. Ayúdanos a evangelizar a más familias para que tomen también la decisión de perseverar en oración. Habla con tus conocidos sobre nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora. Comparte los videos de oración e invita a más amigos a que se suscriban a nuestro canal. Recuerda, eres un misionero del amor de Dios, de nuestra comunidad virtual de oración, Misionera Predicadora. Apóyanos, contamos contigo. Salmo 20 Que el Señor te responda en el día siago, y te proteja el nombre del Dios de Jacob. Que del santuario te envíe socorro, y desde Sion te venga su auxilio. Que se acuerde de todas tus ofrendas, y reciba con agrado tu holocausto. Que te conceda según tus deseos, y lleve a buen fin todos tus proyectos. Que podamos celebrar tu victoria, y enarbolar el nombre de nuestro Dios. Que el Señor atienda todas tus peticiones. Ahora sé que el Señor salva a su ungido. Le respondió desde su santo cielo, y le dio la victoria. Su diestra hace proezas. Unos en carros, otros a caballo. Pero nosotros, solo recurrimos al nombre del Señor, nuestro Dios. Ellos tropiezan y caen, mientras nosotros nos levantamos y nos recuperamos. Oh Señor, salva al Rey, atiéndenos, pues hoy a ti clamamos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado Señor, este día llega, y hoy me acerco ante ti, con un corazón lleno de amor y devoción, para darte gracias, por cada una de las bellas bendiciones, que me regalas día con día. Gracias por lo visible, y también por lo invisible, por tu misericordia, por tu bondad, por tu gracia que me sostiene. Gracias amado Dios, llegar a este nuevo día. Gracias, por cuidar de mí, y de mis seres amados. También Señor, te pido perdón, si en algún momento, te he defraudado. Si no amé con el mismo amor con que tú me amas, ni actué bajo tus enseñanzas. Perdona mis faltas, y ayúdame a reparar lo que hice mal. Todo lo que hice, bien lo ofrezco, para tu gloria. Amado Señor, te suplico tu ayuda, y tu dirección, en este nuevo día, que está a punto de iniciar. No quiero separarme de ti, ni por un minuto, pues cada día que pasa, te necesito más en mi vida. Te suplico, amado Señor, que tomes de la mano a mis hijos, y los guíes, con amor, por senderos de felicidad, éxito y prosperidad. Permíteles la gracia de ser sabios, justos, y así poder avanzar con determinación, hacia los sueños y metas que ellos se han colocado. Señor, eres tú quien los cuida, eres tú quien los guía, y quien los orienta. Señor, eres tú quien proteges a mis hijos. Bendito Rey, todos los triunfos y las alegrías de mis hijos, las alcanzan, gracias a tu infinita bondad y misericordia. Por favor, amado Señor, te suplico, que en este día, bendigas a mis hijos y a mí. Acompáñanos en esta nueva jornada, y ayúdanos a cumplir con nuestras obligaciones, de la mejor manera. Y al llegar la noche, permítenos reunirnos en nuestro hogar, para dar testimonio de tu amor e infinita bondad. Amado Señor, te doy gracias por todas las bendiciones que recibí en la noche, y declaro con amor que con tu compañía, este día será un día maravilloso y colmado de felicidad, bendición, y estará lleno de bondad y de tu infinita misericordia. Por intercesión de nuestra Madre Celestial, la Santísima Virgen María. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga, amado hermano. Te invito para que te suscribas a mi canal, y actives la campanita de notificaciones. En estos momentos nos encontramos haciendo la cadena de oración por los esposos. Si eres esposa, hoy yo te invito para que nos acompañes en esta cadena de oración. Aquí abajo, en el enlace, en la descripción, te dejo el enlace donde puedes seguirnos con esta cadena de oración. También en nuestro canal de YouTube, tenemos la cadena de oración por 40 días, seguidos por los hijos, donde oramos por diferentes necesidades de los hijos y de la familia. También abajo, te dejo el enlace. Déjanos abajo, en los comentarios, tus necesidades, para que nosotros te podamos apoyar en oración. Recuerda, no estás solo. Este canal de YouTube, Misionera Predicadora, es un canal donde te apoyamos en oración, para que salgas adelante y en victoria, en el nombre del Señor Jesús, por cada una de tus necesidades. Entra a nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, y te vas a encontrar con las diferentes oraciones que tenemos. Está el Rosario de Liberación por los hijos. El Rosario de Liberación también está el Rosario de San Benito por los hijos. Y diferentes oraciones que yo sé que van a llegar a lo profundo de tu corazón. Te invito para que estés muy pendiente, porque pronto vamos a dar un número telefónico, donde vas a poder escribirnos tus intenciones, para que nosotros la podamos colocar en el altar de la Santísima Virgen María. Que Dios te bendiga, y recuerda, Dios te ama.